Y lamentablemente tengo que hacer una denuncia pública para que la sociedad pueda juzgar, ¿no es cierto?, la mala intención que tiene el Estado, el Estado que gobierna más que todo la justicia. Pero no en sí el Estado, sino la justicia, sino los hombres, lamentablemente, que componen la justicia, que nos llevó realmente a esta desilusión que me llevó a mí. A mí vino un abogado de apellido Día, me sacó de acá, me expulsó de la casa y aparte se apropió de una parte, de la tercera parte, de mi hermana que tiene problemas insanos. Es una mujer que estuvo con problemas en el Monte Carmelo, estuvo internada y se aprovechó este señor, que no lo conoce. ¿Esta es una casa familiar? Esta es una casa familiar exclusivamente. Yo la tenía casualmente para la ceremonia, para los ritos y para hacer, más que todo, servir, devolver a la sociedad lo que a mí la cultura originaria me enseñó. A armonizar a las personas, a armonizar un contexto natural, a cuidar. Y este señor, lamentablemente, un sociópata, que lamentablemente estudió, lamentablemente le pagó toda una sociedad a los cautos académicos y él se aprovechó de nuestra nobleza. Porque nosotros los originarios tenemos esa nobleza de estar en contacto con la naturaleza. Y lamentablemente las preparó a mis hermanas, porque las dos se pusieron a favor del abogado, y lamentablemente destruyeron mi casa. Yo esta casa la quiero utilizar para un centro ceremonial, para un centro de armonización, para la gente que cree en esto, para poder. Ahora, casualmente, viene usted y estamos haciendo ese tipo de limpieza espiritual. Yo con el saumérico, con el copal, con nuestra verdadera medicina energética, armonizamos una casa. Y lamentablemente tengo que hacer una denuncia pública para que la sociedad pueda juzgar la mala intención que tiene la justicia. También creo en la justicia divina y creo en la justicia natural y creo en la justicia del universo. Creo que esa justicia, esas leyes naturales, esa energía que estamos generando y lo que yo estoy haciendo acá, casualmente, saumando y armonizando mi casa, quiero que se haga realidad. Quiero que la sociedad sepa, que la sociedad sea que haga justicia, porque yo sé que la sociedad me tiene que apoyar. Y para despertar conciencia, porque lamentablemente los pueblos originarios, hasta el día de hoy, se aprovechan los estados, los hombres del estado, hombres lamentablemente de la sociedad, que se aprovechan, ¿no es cierto?, en época represiva, cuando uno no tiene esos conocimientos de las leyes del hombre occidental, o sea, las leyes romanas, se aprovechan de la inocencia, de la pureza, de la claridad que tenemos los pueblos originarios, para quitar las casas. Ahora me quitan las casas, así quitan los terrenos de nuestros hermanos. Y yo soy testigo, y me hago responsable de lo que yo digo, porque ese es mi derecho, defender lo que realmente nos hicieron tanto daño, 500 años, 525 años de una conquista. Y yo quisiera armar acá en esta casa, que me la quieren rematar por 500 pesos, 500 mil pesos, que es un regalo, y el abogado que él me amenazó, me amenazó en la muerte y me corrió. Y yo tengo toda la documentación, aparte, yo le estoy pagando al abogado, y tengo los recibos que mi propio abogado le dio, y me firmó, y ahora él no quiere recibir esa plata, directamente se quiere adueñar, porque él me corrió acá diciendo que la casa estaba vendida, y que él era el dueño de la casa. Eso hacen muchos profesionales, lamentablemente, por esta situación que estamos pasando. Ser verdaderos sociópata, que se preparan para hacer daño a la sociedad. Así que agradezco la entrevista, y quiero que se haga justicia, más que toda esa justicia natural, esa justicia del universo que nosotros los pueblos originarios sabemos mantener. Así que lo voy a despedir a todo con un saludo, se llama Hayaya hermano, Hayaya, Hayaya. 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 Hayaya.